Hola a todos, vamos a aclarar algunas dudas que me formulasteis en el vídeo anterior donde veíamos que una bombilla LED fundida en algunos casos podía llegarnos a un voltaje en corriente continua bastante elevado por ejemplo, esta he simulado una fusión de la misma, como que tiene el circuito abierto de los diodos LED por lo tanto, si alimentamos la misma, tenemos una tensión que llegaría a los diodos, en este caso de 311 312 voltios en corriente continua vamos a ver como podemos hacer esta comprobación, como la he realizado lo que he hecho es abrir el circuito con un interruptor sencillamente el cable que llegaría a la entrada de alimentación de los diodos que tendríamos aquí lo he separado, he separado el cable de la bombilla, el cable de la placa, lo traigo aquí del cable de negativo, de corriente continua, he sacado un alargador para poder enchufar el polímetro y lo que utilizo es sencillamente un interruptor para poder conectar entre el cable que he desconectado paso a través del interruptor y alimento la placa pues nada, volvemos a conectar el mismo, he explicado ya que es lo que tenemos vamos a ver la explicación de por qué tenemos una tensión tan elevada y cómo queda la misma cuando conectamos el circuito de la bombilla alimento el polímetro, lo conecto al cableado de entrada por lo tanto, cuando tengamos el interruptor abierto o cerrado siempre vamos a tener la medida de la tensión de alimentación de la placa conecto el otro cable de negativo y volvemos a repetir la prueba volvemos al punto de partida hemos dicho que una bombilla cuando la misma está fundida tenemos una tensión de 312 voltios según la bombilla podemos tener menos tensión esto es debido a que la bombilla, su circuito se basa en un regulador de intensidad constante es un circuito que la intensidad que va a pasar a través de los diodos siempre se va a mantener la misma por lo tanto, cuando tenemos un diodo abierto cuando tenemos un circuito abierto la placa, el módulo electrónico lo que hace es disparar la tensión de salida la tensión continua en el momento de que el circuito funcione perfectamente cierre y todos los diodos estén ok esa tensión se reduce quedando en un valor como vamos a ver ahora conectamos la bombilla y vemos que el valor de los 312 voltios se nos queda en 146 voltios que es realmente el valor de voltaje que está sacando la placa electrónica ese valor de voltaje lo tenemos que dividir por el número de diodos que tenemos en la lámpara en este caso esta lámpara ya está reparada tiene uno de los diodos que ya lo he sustituido lo habéis visto en un vídeo anterior como se puede reparar la misma pues la suma de todos es 17 tenemos que lo que hemos medido inicialmente con circuito abierto con un diodo cortado o el cableado cortado pero bueno, con un diodo tenemos 312 voltios porque funciona el regulador de intensidad constante el mismo intenta aumentar el voltaje considerando por ejemplo como que tuviéramos una resistencia interna en el circuito por algún motivo tengamos algún tipo de resistencia aumentará el voltaje hasta un determinado valor más de 312 voltios en este caso no puede aumentar si diera para más pues aumentaría todavía más en el momento de cerrar el circuito alimentar los diodos la tensión se nos queda en 147 voltios que dividido entre los 17 diodos que tenemos nos da un voltaje de alimentación por diodo de 8,64 voltios voltaje por diodo por lo tanto 8,64 la media de tensión por cada diodo es entre 8 y 9 o 9,5 voltios aproximadamente espero haber satisfecho las dudas que me había formulado de por qué se disparaba la tensión explicado por el regulador de intensidad constante cuál es la tensión real que funciona la lámpara que me decíais que siempre era inferior efectivamente es una tensión inferior cuando todo el circuito está cerrado y funciona correctamente que dividido por el número de diodos ya que no tiene ninguna resistencia en serie con ellos nos da una tensión por diodo de 8,64 entre 8 y 9 voltios 9,5 aproximadamente para esta bombilla para otras bombillas pues puede variar según el tipo de diodo que tenga pues nada espero que esta pequeña modificación a la lámpara sirva de ayuda que hayáis visto el circuito práctico de qué tensiones son las que utiliza la lámpara tensión de funcionamiento tensión de circuito abierto y nada espero que os sirva de ayuda que os sirva de aclaración y que todos poquito a poco vayamos aprendiendo un poco más sobre el tema de las lámparas y que aprendamos un poco más de electrónica que en sí es realmente lo que interesa para todos un saludo a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver